La Navidad llegó a los corazones de los tiernos niños de los centros de acogida Huambracuna. En las instalaciones de la Escuela Gustavo Lemos, fue el espacio apropiado para recibirlos a los integrantes de los siete centros de acogida. Entiendo, está presuntuoso con su actuación. Sabemos lo que usted ha tenido que hacer para poder llegar con una significativa bolsa de caramelos y un juguete a todos nuestros queridos niños del Cantón Guaranda. Niños que reciben sus tareas dirigidas con personal especializado en la rama. La ingeniera Paulina Fuentes, presidenta de Acción Social Municipal, fue la encargada de recibirlos y darles la bienvenida a los pequeños y a los padres de familia que les acompañaron para este acto. Quiero desearles y a nombre del señor alcalde, Rancés Torres de Espinosa, pero espiritualmente, y les hace llegar un abrazo fuerte. A ver, vamos a abrazarnos, vamos. Un abrazo bien fuerte que les mandó su amigo, el alcalde, Rancés Torres de Espinosa. Y desearles por intermedio de ustedes, a sus familias, a sus papitos, a sus mamitas también, una feliz Navidad. Que el verdadero sentido de la Navidad entre en cada uno de los hogares, en cada uno de los corazones de ustedes, mis niños, amados y adorados. Ahora ha crecido tanto la familia, que son ya 280 niños que están en el proyecto exitoso que tiene la alcaldía de Huaranda, como es los centros de acogida Huambracuna. Dios les paga a los padres de familia por confiar en nosotros, gracias por permitirnos cuidar y ayudarles a cuidar a sus pequeñitos. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva el niñito Jesús! 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 ¡Que hermoso! ¡Les amo! ¡Les amo! ¡Y que tengan una hermosa Navidad! Con juegos, música, sonrisa y la participación de Cepillito, se desarrolló la entrega de juguetes caramelos a los chicos que llegaron de todos los centros de acogida. Huaranda, Tolapungo, Guanujo y Apahua. Diciembre, mes de amor, de fe espiritual, para compartir entre familia. Para Canal 5, Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón. ¡Suscríbete al canal!